Y siempre me parece hermoso, me parece bello Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad Un amor de otro Sin horarios Sin pretextos Me voy a regalar